Hola a todos y bienvenidos a Pixel Fox Hoy estamos de nuevo en oxígeno no incluido y estamos lidiando con la energía Mucho, mucho lidiar Sin duda es eso, lidiar Ok En definitiva vamos a requerir más pilas ¿Qué requiere esto? Ah, con lid, con excelente Ok, ¿qué tenemos que terminar de hacer? Nuestro cubo de hielo, digo nuestro cubo frío Eso es lo que tenemos que ver hoy Y para ser honesto ya me adelanté Ya quité todo el agua sucia que había adentro Y obviamente tenemos que reparar lo que tenemos aquí No lo podemos reparar si no tenemos cerámica Con lo cual espero que pongamos suficiente De hecho vamos a ver tuberías ¿Tenemos cerámica? Ya tenemos suficiente creo Tenemos que abrir esto Pero no lo podemos hacer si no terminamos primero aquí, ok Porque pues obviamente de aquí va a salir muchísimas Cosas, híjoles Una buena forma de que se escape el hidrógeno, ¿verdad? Creo que lo ideal sería ya romper esto Vamos, fuera Que estas dos maquinitas ya no me sirven Gracias No, rubi, rubi, rubi Ay, rubi, estás viendo Puedo creer que no hagas caso omiso a eso Bueno, ahí está Poco a poquito, poco a poquito Que terminen estas cosititas aquí Chanchillitas y listo, ¿sale? Bien, está trabajando Como tiene que ser Si se llega a pasar algo Lo avienta para acá Qué bonito, qué bonito, qué bonito Todos los demás siguen estancados Ok, ok Un poco de hidrógeno Está bien, no pasa nada Creo que vamos a desmantelar un poquito aquí Aquí sin duda está entrando fresco Pero este otro tubo Tendremos que Bueno, digo tubo Pero es este, central de gas, ¿no? O sea, bueno Conducto de gas para ser específico Pues tendremos que irlo repartiendo Por otras partes de la base Ah, ¿qué estoy haciendo? De hecho, vamos a ser honestos Vamos a cambiarlo Lo estaba haciendo con ese Pero al final, pues Pues me sabe un poco mal Ese de aquí abajo Debería estarse dirigiendo Se debería estar dirigiendo A los trajes que tenemos En esta zona Realmente no es necesario Realmente basta con que yo haga esto Y pues esto Ya es más Queda más bonito por aquí Nosotros podemos ir destruyendo Esto 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 Y honestamente Todo lo que hay aquí Vamos a darle superioridad decente a esto Porque Porque requerimos mucho trabajo Uff De todas maneras Aparentemente estamos viendo oxígeno ¿No? Eh, se senté Se senté El agua Veamos como avalo del agua El agua se sigue viendo un poco estancada Y sin duda Le estamos dando ciclos a esto Pero oye No está nada mal aquí Esto lo podemos seguir Creciendo Creo que sí, ¿verdad? Oh, sí Ahora podemos desmantelar Muchas más cosas Son dos espacios Hay que poner otra escalera por aquí A esta altura Y obviamente tenemos que venir A picar lo que corresponde Así hasta liberar todo ese espacio Todo está Uh, ¿qué es esto? Esto no debería haber pasado Lo acabamos allá Para que no tengamos ningún problema De que se nos empiece a filtrar Pues bacterias Bacterias no deseadas Tenemos que hacer que funcione Los demás tubos Aparentemente Este se va a quedar Para toda la base Así que Este de aquí Lo podríamos considerar Como el tubo Que va para aquí Y a este le podríamos dar más usos Ni siquiera sé Porque tengo esta espiral Así de fea Por ejemplo Podríamos subirlo por acá Sí, la verdad es que Eso se podría encargar Del aire De la base Pero bueno Vamos a darle chance a esto Tengo un montón De pedacitos de tubería Que no utilicé Lo estoy borrando ahorita Voy a borrar este Y tenemos Un inalcanzable aquí Si no me equivoco Pero bueno Vamos a ser honestos Si lo alcanzamos Porque podemos Sencillamente Desmantelar aquí Y acá Y listo Pasar Aquí las cosas Se estancaron De nuevo No pasa nada Esto ya no nos sirve Nada mal Me encantaría Que lo repararan Sería fantástico No estamos consumiendo Lo suficientemente rápido Eso quiere decir Que sí Sí debemos haber puesto otra Vamos a desmantelar aquí Y vamos a empezar A hacer techo acá No creí Que esto me pasaría En algún momento Pero sí Sí está pasándome Curioso Este supongo Que me gustaría Que hicieran Hacerlo por siempre Pero bueno Antes de todo Si ya terminamos Aquí No Todavía nos falta una Vamos a darle prioridad A esto Lo que pasa es que Saben lo que voy a hacer Voy a abrir allá Para reparar Entonces necesito Que todo esté bien enfocado Ok Necesito que le bajen A otras prioridades Como por ejemplo Esa Vamos a poner Otra La vamos a hacer Con una amalgama De oro Excelente Y lo vamos a volver A conectar El cable Así Ok Ahí por supuesto No sirve nada Esto Si no le pongo Su tubo correspondiente Y obviamente Vamos a tener que cancelar Aquí Ah Justo cuando estaba Cancelándolo Ah mira Sí lo logré De hecho sí lo logré Y como cierro Todas mis demás puertas Siempre así Poco a poco ¿Qué es lo que sucede? Escucho Oh mira Cositas acá Hongos Comida siempre Ay la comida ¿Por qué? Pero ¿Qué rayos? Vamos a Irrigación ¿Qué rayos? Agua contaminada ¿Cómo rayos Entra luego El agua contaminada Nunca voy a entender Vente queremos Toda la comida posible Chicos Y pues estamos Desperdiciando luz Aquí Si no estamos Agarrando Y Sacándole provecho A estas plantas De todas maneras Ya voy a empezar A plantar otras cosas Esto ya no me está gustando Ahí se ponen Una espera Wow Si requerimos Mucho Mucho Más Máquinas En definitiva Chicos 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 Vamos Chicos Y es que aparte Si no están Generando energía Pues no están Veniendo a hacer Esto De hecho Mira Aquí Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a poner Programado Una vez Que recojan Todo esto Pero además Vamos a pedir Que todo se Nivel 9 Ok Para que apenas Terminen esto Abra Así Lo terminan Abro Aquí arriba No olviden Aquí arriba Jesús María José Van a empezar A llenar de hidrógenos Por toda la base Ya son dos ¿No? Este tampoco ¿En qué prioridad Están estos? Siete Amalgama de oro Bueno Por lo menos Ya le pusieron Amalgama de oro Y creo que es Cambio de horario Bueno Ya seriamente Estoy pensando En reclutar A uno nuevo Como que esto Ya no me está Quedando tan chido Oye Podemos poner Cositas acá ¿Qué podemos poner Aquí? Algo bonito Todo es lo mismo ¿Verdad? Supongo que vamos A poner de estas ¿Dónde están Mis chiquitines? ¿Por qué no Escucho nada? Está muy curiosa La partida de hoy ¿Están durmiendo? No ¿Dónde están todos? Ahí están Los trajes Ah Ya veo Movimiento ¿Dónde se metieron Todos ustedes? De verdad Curioso Ah Es que claro El de agua contaminada Ya no está Porque de agua contaminada Era este No Pero aquí está El problema El problema es que Ya no hay agua contaminada Así que Debería agarrar Voy a pegar esto Y poner allá Una salida Solo por si las moscas Ah, ya está Perfecto Ahora Este No tiene cable Por eso está Gastando y gastando Y gastando ¿Verdad? Tal vez Eso no sea una molestia Pero bueno Pero bueno La cuestión es que ya voy a ponerme a trabajar aquí Voy a desmantelar Voy a pedir Que todo esto sea a nivel 9 No ¿Qué es lo que está dañado? Quiero darle Tubería vacía Eso sí Vamos a meterle petróleo En esa pequeña tubería de aquí Eso vamos a hacer Vamos a conectar aquí Que suba tantito Y Vamos a poner Nivel 9 Cancelar aquí Porque no quiero tanto Oh, Dios mío Espero que Ah, no importa Sí, se va a tapar Pero puedo usar el plomero Para soltar un poco Oh, Dios mío Oh, está entrando agua Eso no lo había pensado Sí, yo sé Está muy caliente Sí, sí, sí Sí, sí, sí Ajá Sí Ok Esto, por favor La tierra Es malo Que esté ahí dentro ¿Qué prioridad está eso? 9 Ok, sí Ya A5 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 X Apesúrense a los demás Ah, los demás Los demás chicos El Ah El vapor Por favor Por favor Vapor Chicos El vapor ¿Qué pasa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienen a recoger Esto? Gracias 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 Te están quemando Y te saliste Porque te estabas quemando Vengan a recoger Vengan a recoger Y se largan Gracias Bueno mira Ya lo repararon Solo voy a esperar Que vengan por lo demás Mira ya con eso Me doy por hecho Satisfecho Ok Supongo que ya están cerrando Eso Muy bien Ya Ya Si hace falta agua La tendremos No te preocupes Ahora Tenemos que sacarle Un poquito De líquido ¿Por qué no me deja ver El agua? Con agua Un poquito De líquido Aquí Una gotita No necesito mucho ¿Alguien? Ah Rayos Esto está siendo un poco Más pesado Pero bueno Veamos lo del oxígeno Les falta un tramo Y también voy a romper Acá No De hecho no Voy a romper Aquí Ok ¿Es un show? Es un show Ahora se los voy a negar Por ahora Por ahora No estoy utilizando Este tubo Oye pero ¿Por qué hay un desastre Aquí con los gases? Es que todo el tiempo hay Tengo que tener mucho cuidado Con esto En especial porque no están funcionando Las demás Entonces vamos a ser muy honestos Ahorita Y vamos a terminar De hacer el cable Que nos hace falta Y ahora sí Vamos a procurar Que esto Funcione Obviamente Si no Nunca van a pasar Por aquí Ok Vayan chicos Vayan 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 Este ¿Quién nadie viene a limpiar Esta tubería? Tiene tuberías 9 ¿No? Y según yo Si tenemos Trabajador Para esto Lo tengo que vigilar Porque si se nos escapa La encargada Podríamos Derramar de más Y no queremos Sí Ahí es donde Tenemos que hacerlo No sé si No está Estará dormida ahorita ¿No será su turno? Puede ser No la veo Nails Nails debería estar Trabajando ahorita Debería estar activa Muy curioso Muy curioso Muy curioso Nails ¿Dónde estás? Vamos a buscarla Oh Nails está enfermita Oh Yo lamento Nails Pero ¿sabes qué? Ay Detesto que hagas eso Dimensionalmente inepto No me interesa El rompeador Tampoco No puede construir Pero es buena Para la cocina No Es buena Para acabar Y para el farm Me interesa Nada Yo creo que voy a agarrar La comida Más comida Ok El problema De los gases Empieza a ser un problema Un problema real Hasta que se vuelva a llenar Oye Ahí están funcionando Los tres Buena onda Ja Si Estoy llenándose Del mismo dióxido No pasa nada Parece ser que ya está funcionando esto Pero de todas maneras Necesito a Nails ¿Quién? Por cierto Parece que ya está libre O se fue a dormir a su cama Es muy probable Ok Un día más Ese necesitamos Ese tubo Ese tubo Ya podría empezar A funcionar Mira Aquí Aquí hay un problema ¿Por qué Regresó Lo que se tapó? Ok Y yo había dicho Que iba a poner Esto ¿Verdad? Soluciona el problema Pero no puedo permitir Que llegue hasta arriba Ok Entonces también voy a tener que agarrar Y ponerlo Y ponerlo Como por aquí Pero Nails ¿Ya está bien? Todavía le falta No Nails No hagas esto Te necesitamos Vivirte y coleando Están hablando de Berenjenas No quiero saber Qué están pensando Ok Ya fallamos Ahí Qué triste Uy Desmantelar a nivel 9 Y Vamos a tener que desmantelar Aquí también A nivel 9 Que sea En la menor cantidad De daño posible Aquí ya está Es un hecho Que va a haber daño Qué tanto daño No lo sabemos Pero va a haber daño Oh Ahí está Ahí está Nails ¿Dónde estás? Termina de recuperarte Por favor Te necesitamos Somos una O plomera Experimentada Aquí Y aquí Ay Al grado de romperse Te pasas Nail ya salió Ok Vamos a ver Por cuál fue primero Por aquí Debe estar Nails No No es Si Si es No Ok Necesito Limpieza Aquí Nails Y por supuesto Voy a tener que pedir Que alguien entre Puh Te ase No 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 Si no es una es otra Dios mío Calcón es una cantidad abismal Esto es un dolor de cabeza ¿Dónde estás Nils? ¿Cómo pasaron los chiquitines? No lo sabré Y no lo sabré Pero aparentemente pasaron Entonces vamos a hacer lo siguiente Aquí también te voy a pedir Que limpies a nivel 9 ¿Dónde están Nils? Creí que iban a estar todos aquí Pero no Ahora necesito abrir acá Y acá para poder sacar Toda esa basura ¡Dios mío! Chiquitines duplicantes ¿Por qué hacen la vida tan difícil? Si vienen a reparar aquí Rápido Se los voy a agradecer Y mucho ¿Dónde están los... Dos, 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 dos Si energía, variado, top reality Vengan a repararlo Es que no tienen oro ¿O por qué razón nos avientan? ¿O por qué razón nos avientan? Gracias Bien Tomando eso en cuenta Vamos a hacer lo siguiente Vamos a recoger este pedacito de aquí Y voy a pedir que cierren acá Y pronto también aquí abajo Pedacito de oro ¿No? 20 kilogramos Quiero que igual vengan a levantar eso a ellas Top import Muy importante Muy importante Ok ¿Quién es el plomero? Naze ¿Tú eres el plomero? ¿Por qué no tienes... Light support Alternar Cocinar Investigar Forming Wrenching Supply Había uno que era para Combate de cocinar Tendecidar Operar Forma Rancho Vamos a bajarle a esto Ok Nada mal Faltan más Pero ya es un avance Alvió uno que era plumbing ¿No? Según yo Alvió uno que era plumbing Pero no lo veo Aquí está Food Barter Almacenar Vaciar Replar Replar Supply Search Supply Operar Help Funding Ok Tearing tal vez ha de ser Almacenar Fregar Resultar Reparar Ok Este es tu máximo Debería estar haciendo eso Pero bueno Una cosa a la vez ¿No? Solo son ustedes que se están quedando sin oxígeno Ahí lo dejo caer Son sus decisiones Aquí como vamos Nos seguimos mal Si me lo permiten decir Estamos todavía Mal Pero ¿Saben dónde podríamos estar? Muy bien Exacto Yo solo diré Que Gracias Oye Nada mal Nada mal Nada mal Nada mal Déjame cerrar aquí Ahora Realidad 9 Y quisiera saber Si podrías Igual Agarrar Aquí 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 Y 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 el general aquí Te espero Ah, puede salir todo por allá Por mi excelente Oye Fue más de lo que esperaba Creo ¿Qué pasó con la electricidad? Ah, claro, claro, claro Sí, sí, sí Sí, por supuesto, fui yo ¿Cómo? No entiendo Cómo logras llegar allá Fiera ¿En quién cabe El querer hacer esas cosas En ese orden, fiera? Ahí, fiera Se puede ir llenando De hidrógeno Allá arriba Sin ningún problema Por aquí abajo ¿Este ya cuenta? Natural Resort Sí, sí ya cuenta Eh, muy bonito ¿Qué más? Nice Buena onda Este ¿Cómo vamos para el motor? ¿Me sobra todavía? No, no me sobra Honestamente Pero es que no lo quiero construir Y que le caiga un meteorito Ya saben Lo estoy construyendo Súper pegadito Sí, ya sé que ahí se va a caer Supongo que conforme salga Un poquito más de metal Voy a Seguirle Por ahí Esto se dañó Por Que le están Entrando de todo Pinche gas Por allá Ya podemos cerrar esta cosa Y esperemos Que sea la última vez Dios mío Complicaciones varias En estos juegos No se los voy a negar Toda esta parte de aquí Ya empieza a carecer de sentido Todo este petróleo A ver Aquí está 20 grados centígrados Pero esta parte de aquí Eso podría estar bien ahí Necesitamos que vengan a trabajarle Este También necesito que vengan Eso Muchas gracias Tendría que haber una presión Tiene que estar por encima De los cuatro De los cuatro mil El problema es que están altos Cuánto tiene que haber De presión ¿Qué te parece Los El cien Ahora es muy difícil Que esos dos funcionen Genial Genial Queda cloro Fantástico Ya supongo que es todo ¿Verdad? Vamos a poner gases Sí Aparentemente ya son todo Es todo lo que había de cloro Uff Qué difícil Qué difícil Pero bueno ya 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 Es que de aire cuánto hay Hay bastante Pero ya ya está empezando A bajar todo ese aire O lo que sea correspondiente A Muy curioso todo Pero bueno Podría conectarlo A esa red También Pero pues ya Ya lo siento innecesario ¿No? Ya todo esto De por sí Esta Maquinita Ya la podría ir poniendo Por acá Vamos a desmantelar Todas estas Creo que Está excelente Así No va mal No va mal Pero tampoco es lo que espero Y este cubo pues no va a funcionar de esa manera En definitiva no lo va a hacer Vamos a esperar a esa máquina Esto tiene que funcionar primero Y ya luego lo veremos Exacto Todo esto vamos a poder aprovecharlo Mmm no esperaba romper esa tubería Vamos a poner unas cuantas aquí Creo que ahora sí Les voy a hacer de este material Nice Centro de energía Aquí ¿Cómo va la temperatura? No está subiendo mucho Eso me agrada Pero es porque es la sección fría Sí La verdad está bajando la temperatura enormemente Tendríamos que hacer un sistema de enfriamiento También ahí Ya está funcionando Está recobrando cierta fuerza esto Eso me agrada Aquí también vamos a hacer esto Las máquinas que teníamos aquí Las vamos a pasar Vamos a hacer esto Y vamos a poner Una aquí Y creo que con una ¿No? Suficiente madera Y el chiste es meter esta Y obviamente también vamos a requerir uno de estos Aquí Para empezar a que Para que esta parte sea nuestra generación de energía De todas maneras E insisto Aquí Vamos a tener Vamos a tener un sistema de enfriamiento Y uno bueno Van a ver Van a ver Puede ser de aquí arriba Puede estar sostenido aquí arriba Y listo Esta parte de aquí Pues ya no tiene energía ¿Verdad? Sí, sí tiene energía Podríamos tener dos Aqua Toner Ahora que lo pienso De hecho podríamos tener Varios Aqua Toner Con todo esto aquí Pero vamos por turnos Esto de aquí Como ya está funcionando Y yo ya estoy contento Es más Ya está Se está acumulando el gas Lo cual está muy bien Yo creo que ya lo necesitamos Qué susto Qué susto Bueno chicos Yo creo que vamos a terminar el capítulo de hoy No hemos terminado bien el cubo de hielo todavía Para ser honesto Pacus Ya se aprime todos Al final acabó su comida Yo sé Yo sé Yo sé Pero vamos a ir liberando esta área poco a poco Así sí lo veo funcional Cuando llegan mil cien Mil doscientos Podría ser No está mal Todo esto funcionando ¿Qué tanto baja la pila? Muchísimo No va a ser suficiente el Aqua Toner No puede estar Conectado a esto Entonces vamos a regresarlo a 50 Ahí se está conectado A otra fuente de energía Podríamos hacer Que eso esté generando energía De manera perpetua Eso podría ser un sistema Un buen método Mira por mientras Luego veremos qué hacer El cubo Seguirá ahí Pensando cómo lo solucionaremos Esta parte de aquí Sigue funcionando por sí sola Lo cual me encanta Unos mejores sistemas de enfriamiento De hecho está enfriando muy bien ahí Mira la base está bien Lo que sería mejor será esto Y ya con esto supongo que ya podrían empezar a trabajar el cohete ¿Verdad? No sé Ha sido todo en la odisea Todo esto Bien Lo que sí podríamos ir haciendo Es limpiar un poco el agua acá Y empezar a hacer todo el sistema de tubos Aquí Obviamente de aquí Aca Y de aquí Aca Parece excelente El problema es tener demasiada energía ¿Verdad? Que tenga demasiado hidrógeno En caso de tener demasiado hidrógeno Podríamos siempre trabajar con la Siempre confiable Y no sé por qué no lo había hecho antes Sabemos que ese es un método Super importante para este tipo de trabajos Y es que Cuando hay un exceso Llevarlo a otra parte Ok Ya no tiene que estar ahí Podría estar aquí abajo Esto hubiera sido más práctico aquí abajo Vamos a intentar hacer otra vez Ah, es que no cabía Ya le acordé Vamos a intentar bajar todo un poco más Ah, curioso La vamos a quitar Y de hecho No sé por qué Lo estoy haciendo con este tipo de tile Si ya vi Que no me sirve Ok, ok, ok Le seguimos aprovechando a esto ¿No? Y seguimos aprovechando el calor Un sistema de tuberías De aire ¿El aire será suficiente Para enfriar esta zona? No lo creo Lo que debería ser suficiente Es el petróleo Eso debería ser más que suficiente Wow Ah, mucho mejor Uy, tétrico Tétrico, tétrico, tétrico Uy, el problema es que no hay manera de pasar por ahí Está perfectamente sellado Pero bueno Un poquito más de cero Lo sé Muy bien hecho ahí Mira, esto Esto es un tesoro para mí El problema Es que una vez más Requerimos que haya energía Este cableadito es un show Show de los buenos ¿Qué manera de poder pasar esa energía por allá? Por abajo, ¿verdad? Sí, suena que eso va a tener que hacer la mejor manera Intentar pasar energía por abajo Ya saben Utilizando uno de estos Por aquí Este va a tener que hacer el método Bien, qué bueno que ya están un poco más calmadas las aguas Por aquí arriba ya estará el motorcito No, no está todavía Construcción pendiente Esto lo quiero ver Quiero ver si hay algún método por acá Oh, sí caen Sí, 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 caen O sea que tendré mucho más cuidado, ¿eh? Yo sé, yo sé, yo sé Pero chicos En serio Mucho cuidado acá Todavía no está padre Para hacer el meteorito Digo, para hacer el cohete Y todavía falta ver Los problemas que va a tener El alimentar ese cohete Esto aquí Me llena de cierta satisfacción Pero sé que no lo estoy haciendo bien Ok Eso me está rompiendo un poco Bien, aquí ya podemos hacer un hueco Gracias al cielo Cuando todo esto funcione Como tiene que funcionar Voy a estar muy contento ¿Qué más nos hace falta? Sacale más aprovecho del agua Imposible Esto ya está rebosando Dentro de poco También voy a abrir Estos geysers De hecho ya podría estar Agarrando y poniendo Una escalera Esto va a ser una tina gigante Pero de todas maneras Eso ahorita No es la prioridad Abrir esto ahorita Sí es una prioridad Es muy curioso De pronto voy bajando Mucho la voz Conforme tengo que hacer Como este trabajo De concentración Que al final Tampoco es la gran cosa Vamos a abrir aquí Desmantelar acá Desmantelar aquí Desmantelar acá Desmantelar aquí Todo esto pues Ya Ya pasó su tiempo Una bonita época Pero ya acabó Hecho para ser honesto Esto de aquí No hace falta que sea así de largo Este tubito muy bonito Por acá Lo vamos a recortar Yo sé que el chiste Es mantener fresco esta área Pero hay otra manera Ya de mantener fresco Tenemos que mantener fresco Dos espacios Eso es lo único Que tenemos que hacer Luego utilizaremos Otros aquatorner Para la base Y cosas por el estilo Ahorita Ahorita no Ya está bien así Están todos los peces bailando Ahí mira más pacus Pues Tenemos ¿No? No lo quité Este Bueno Tenemos que abrir aquí Y tenemos que poner Ahí está Tuve el cadáver ¡Ay! ¡Qué horror! Este De los pescados En alguna parte Tiene que entrar ¿No? No puedo creerlo ¿En serio? ¿Se lo pongo aquí No hay problema? Bueno Supongo que está bien así Ahora sí Vamos a poner La planta ¿Este de qué material Estaba hecho? Cobre No tengo plata Pero tengo cobre El calorcito Que hay aquí Ya Pero está bien Está bien Está bien Está bien No pasa nada Se mantiene Se mantiene Aún está estable Vamos a ponerle De una vez Un poquito Le vamos a poner Un poquito de petróleo Petróleo A este Para que también funcione Así ya tendremos A los dos Funcionando Este Pues todo esto Lo vamos a desmantelar Lo vamos a poner Aquí abajo En lo que pues Todo esto Va a ser una zona nueva Y pues supongo Que voy a ir Poniendo todo lo demás ¿No? Como esta cosa Aquí Y pues No sé ¿Dónde está el otro? No Pues esta cosa Acá Ah No puedo hacer que desmantela Oh Qué molesto Pero bueno Hay que tomar paciencia Hay que ser pacientes En esta clase de juegos Vamos a ver Cómo va el cohete Es que me gustaría Que esta fuera la miniatura No Está a nivel 7 Y es el nivel 9 Así como ya se hizo Todo el cielo Uy Tenemos muchos Drecos Supongo que habrá Que hacer Comida Yo sé Yo sé Yo sé Un tubito más Te hacía falta Ni lo quiero desmantelar ¿Sabes? Me gusta mucho Que esté enfriando ahí Sí Ya sé Ya sé Por ejemplo Todo esto Ya no tiene motivo Todo esto Tampoco tiene ya motivo Eh Bueno Sí Aquí te voy a ir Espacio Jejeje Hay cosas importantes Por hacer Temperatura de aquí Estable A no más poder Aquí también me gustaría Tener temperatura estable Supongo que Un motocito De estos Por aquí Tirando Petróleo Más adelante En esta zona También En especial Con este motor Que este se calienta Muy intenso ¿Alguien habrá salido Al espacio? No Pues ahorita no La bandera Se repararon Los trajes Lo cual está muy bien Wow Es largo La construcción De ese Sí que está pesado No me esperaba Que fuera tanto Estas baterías Las voy a bajar Obviamente Jamás un desperdicio Así como están puestas Y Vamos a hacer Algo muy chico Pero importante Ok A nivel 9 Vamos a cortar ahí A ver si alguien Va y lo cierra Perfecto Luego Si le hace falta más Ahorita lo descubriremos No pasa nada De hecho De hecho Si le hizo falta más ¿Verdad? Sí Era obvio Pero bueno Tenía que probarlo A ver si era Con eso suficiente Yo sé que le hace falta Lime Lo lamento mucho Van a ir saliendo Poco a poco Los tubos Por ejemplo Este va de aquí A acá Estos Tenemos que destruirlos Ya También pronto Gracias Que quiero hacer Copy paste De este Con oro Por cualquier cosa De hecho Este se puede hacer Con oro No lo sé Y Por ejemplo De aquí A acá Yo sé Chiquitín Uno se hace Bolas aquí Eso segurísimo Refinar carbón Así es Refinar carbón Así es En serio ¿En serio Se llenaron ya? Uff Intenso Ok ¿Para dónde van todos? Este va para aquí Obvio Hay que cambiarle La salida De aquí arriba Pues sí Ya se trago En todas partes Increíble Increíble Ah claro Ahora obvio Se les van a reventar Los tímpanos Ahora que lo pienso Tampoco es bueno ¿Qué es esto? Sticker bomb ¿Alguien está pegando Stickers? ¿Qué es esto? Está muy curioso Bueno Eso quiere decir Que mis pequeñines Son muy felices ¿No? O es lo que me está Dando a entender Sí Yo sé Es una extraña Pero tengo que mandar Desmantelarlos A todos ustedes Súper extraño Lo sé Nice Bien Ahora que ya están Destruidos Vamos a reconstruirlos Con hierro Y ahora sí Y ahora sí Conectándolos A la energía Aquí Y a ti Y no sé por qué hice eso Si al fin y al cabo Aquí ya funciona Eso así Así que X Lo cambiamos después No pasa nada Bueno Lo hacemos ahorita Sale El espacio Por favor Yo quiero mi miniatura Sí Perfecto Ni me acuerdo Cómo se quitaba No importa Ok Chicos Aquí está Fantástico Nuestra pequeña Base de cuenta Yo sé que el episodio De hoy De seguro Fue muy tedioso Porque estamos viendo Cosas diferentes Para solucionar Pero Aquí tenemos La primera base Nuestro pequeño Cimiento Es de vapor Ok Esto Me molesta Tener que ser vapor Pero bueno Chicos Espero que lo hayan Disfrutado mucho Espero que Les sirva Este video De alguna forma Que aprendan De mis errores Y las cosas Que he hecho Y nos vemos En un próximo episodio Recuerden Si pueden suscribir Dale un like Y nos vemos Hasta la próxima